Yo varias cosas aquí no entiendo. ¿Qué manejó? La avioneta. Bueno, no, yo entendí. Lo que ella describió en el documental fue que Sean Penn y ya se subieron de una camioneta en California y manejaron, Kate manejó de su propio vehículo hasta el aeropuerto donde tomaron esta avioneta. Entonces, ahí fueron los dos. No, de hecho, un piloto manejó hasta donde se quedaron de ver y ahí lo recogió una persona que venía de parte del señor Chapo y de ahí los llevaron con ojos vendados hasta el origen del Chapo. Oye, pero a ver, hasta manejaste. Tú también manejas, ¿no? Tú también, yo, todo. Entonces, ¿dónde está lo grandilocuente de hasta manejaste? Lo que pasa es que en el castillo se hizo cargo de todos los gastos para ese viaje tanto de ida como regreso. Entonces, aquí el coraje es, o sea, yo hasta gasté dinero porque la verdad dicen que ahorita no anda tan bien económicamente porque se le han cancelado contratos a partir de todo este rollo. Entonces, dice, tú pagaste todo y todavía ve cómo te paga él. Ay, sí, qué coraje. A ver, fíjate. Ella es sola, no mantiene a nadie. Pero aparte, Netflix le ha pagado una muy buena lana por esto. ¡Uy, amigo, imagínate! Y aparte, viene, o sea, dice ella, me debe la vida a Champagne. Viene la Reina del Sur 2, que le empieza ahora en marzo y ya llamaron hasta Humberto Zurita, que va a estar ahí. O sea, está recibiendo una buena lana, no pasa nada. Sí, trabajo sí tiene y en Estados Unidos sí le está yendo muy bien. Lo que sí me encanta de esta entrevista es que hayan tenido la oportunidad de acercarse las hermanas. Eso sí. Porque sí, esta situación sin duda sí ha perjudicado a la familia que hay del castillo, a los papás de que hay del castillo. Ya en incansables entrevistas lo ha dicho Don Eric, ya no me pregunten. Ellos, claro que están pasando por un momento difícil, claro que han temido por su seguridad, sobre todo la de su hija. Entonces, imagínate para ellos este trago amargo. Y como decía Kate en este momento, discúlpeme a mí, le decía a Verónica, por el peligro en el que los metí. Cada quien es responsable de sus actos. Pues sí. Y la que buscó al Chapo fue totalmente de acuerdo. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.